El diputado Orlando Benítez Mora le expresó al gobernador Alejandro León su inquietud acerca de la reforma al Estatuto Tributario del Departamento en el cual se busca eliminar los pagos de estampillas por convenios, pues lo que deja claro que el departamento dejaría de recibir ciertos ingresos por este concepto. Aseverar de esa manera de que él busca, o su objetivo es beneficiar a los contratistas, lo que sí está claro es que nosotros queremos saber el por qué dentro de esa reforma al Estatuto Tributario se busca eliminar y disminuir el pago de algunas estampillas a algunos convenios, esto traduce que el departamento va a dejar de recibir algunos ingresos y genera una duda de cómo se va a financiar ese faltante dentro de los ingresos, o si el gobernador va a plantear alguna disminución en el gasto para mantener el equilibrio presupuestal y no romper con este déficit o generar un déficit porque vamos a recaudar menos tributos por este concepto. Ya en la Asamblea este proyecto tomará el rumbo que los diputados le den, entre tanto Benítez Mora aseguró que buscará todos los instrumentos normativos que estén a favor de garantizar el desarrollo económico del departamento. No voy a decir y mal haría en afirmar que tienen vicios, sí se puede mencionar que habrán algunas diferencias y eso ya es relativo a la posición ideológica de cada uno de los diputados que aquí asuma. Lo que también es verdad es que lo que respecta a mis funciones, a mi ejercicio y mi análisis, desarrollaré un proceder objetivo para generar los mejores instrumentos para el departamento de Córdoba con los requisitos normativos legales que beneficien a los cordobeses.